¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! Que se entere todo el mundo, y los demonios también. Que se entere que el pueblo de Dios, ahí veis el título, no sé si todavía no está puesto. Perfecto. Somos invencibles, hermanos. Michael Jackson tenía un disco que se llamaba Invencible, y duró menos que un chupachú en la puerta de un colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se está lejos de Dios, no se puede vivir bien. No hay victoria. Mira, por mucho que te propongas, hoy veía a Nadal, vi un set nada más, el último, algo sorprendente, que ganara, y yo decía, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, dietas, ejercicio, soportando dolores, un montón de cosas, ¿para qué? Para ganar una copa. ¿Y para qué quiere ganar una copa? Para que entre sus semejantes conste que él es el número uno, o el dos o el tres. Ese es todo lo que le mueve a Nadal y a tantos otros que compiten. Y decía, Dios mío, qué pobreza. Y me gusta el tenis, me gusta Nadal, reconozco que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En qué repercute eso a la humanidad? Aparte de que nos ha distraído unas cuantas horas. Es nada. Y pensaba en Cristo, lo que él hizo. Y en los últimos momentos, cuando estaba triunfando, es cuando menos popularidad tenía. Hasta los suyos le abandonaron. Se quedó solo en el momento culmen, en el momento de la victoria. El único sitio donde se estaba celebrando la victoria de Cristo era en el cielo. Entre los ángeles y el Padre, que con dolor contemplaba como por fin la humanidad era redimida por la sangre de su Hijo. Sin embargo, el mundo vive de otra manera. Y, ¿sabes? El texto de el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, no para de venirme a la cabeza. Y, ¿sabes? En el cielo no existirá el tenis. Es más, dice la Biblia que no habrá ni memoria de él, ni del fútbol. No habrá memoria. Diríamos, ¿te acuerdas del balón? ¿Qué balón? Porque será tan bajo, tan superficial, tan chavacano, comparado con la gloria en la que vamos a estar viviendo, que dice la Biblia que no habrá memoria, ya no del mundo, sino de la misma tierra. Tal como es. Porque la tierra nueva es espectacular. ¿Quién va a querer la vieja? Que el mundo no nos seduzca, hermano. Que el mundo no nos embriague. Que el mundo no nos tiente ni nos deslumbre. No tiene nada que ofrecernos. Nada que ofrecernos. Por muy bonito que parezca ser. Cristo es lo único auténtico. Lo único verdadero. Lo único que merece la pena vivir y pelear y dar tu vida por él. ¿Amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El título de la predicación es Unidos somos invencibles. Porque somos los mejores. Bueno y qué, ¿no? Cantaban una canción los Scouts. Pues no. No somos los mejores, bueno y qué. Cristo sí es el mejor. Cristo es el único. Cristo es el que hizo posible que ahora la Iglesia exista. y que tenga la victoria asegurada. La victoria, ¿qué es, hermano? Que hagamos lo que nos apetece. Satisfacer nuestros deseos. Cumplir nuestras metas y objetivos. No. La victoria está en cumplir lo objetivo de Cristo. Cuando Nadal levantaba la copa, cuando consiguió el último punto, había un grupo pequeño de cinco o seis, que estaba en la grada, que lo celebraban igual que Nadal. ¿Por qué? Era su equipo. Los entrenadores, dietistas, masajistas, su familia, los que estaban con él en el trabajo duro, eran los que estaban celebrando con Nadal la victoria como si hubiera sido propia. Hermano, tú no estás peleando para triunfar tú. Estás peleando para que triunfe él. Y el equipo trabajó, pero solamente se veía un nombre. Rafa Nadal. Y detrás había un montón de gente trabajando, hermano. Que jamás busquemos nuestra gloria. Que jamás busquemos nuestro nombre. Que busquemos que el nombre de Cristo sea ensalzado a lo más alto. Que eso sea lo que nos importe y que vivamos y muramos por eso. Ese es el objetivo de un cristiano. No sobresalir. No estar aquí o allá. Esos son cosas secundarias. Lo primero es, Dios mío, quiero pelear para que tu nombre sea honrado. ¿Es ese tu propósito? ¿Vives para eso? Te levantas cada mañana para decir, Señor, que tu nombre sea exaltado. Bien con mi boca, bien con mi testimonio, bien con mis acciones. Ese es el nombre de Jesús. Bueno, pues, unidos somos invencibles con Cristo y aprovechando su victoria. Pero, pero, ¿cuántas congregaciones han desaparecido, hermano? ¿Cuántos cristianos están como hijos pródigos errantes? Han sufrido batallas y han perdido. Pero, ¿no somos invencibles? Unidos. Y ahora vamos a dar una serie de actitudes que tenemos que tener para que alcancemos la victoria. para que aquí, en esta congregación, en esta ciudad, y en este país, y en esta tierra, la victoria de Cristo se haga realidad en su iglesia. Actitudes para alcanzar la meta. Dice la palabra en Josué 1.5. Le dijo el Señor a Josué y te lo dice a ti y nos lo dice a nosotros. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. ¿Eso qué significa? ¿Que no vamos a tener problemas? ¿Que no vamos a coger COVID? ¿Que no vamos a tener días de desánimo? ¿Que no van a haber enfermedades más graves? ¿Que no van a venir conflictos familiares? No. Significa que aunque vengan no podrán vencerte. No podrán derrotarte. No podrán anularte. Porque contigo está Cristo. Porque tú tienes la victoria. Dice, no te dejaré ni te desampararé. En esa está la victoria, hermano. En que estemos a los pies del Señor. Y Él nos ha prometido que nadie nos podrá resistir. Cuando tú ores, hermano, esa palabra va directa al cielo y Dios la responde. Si oras conforme a su voluntad. Y si nos unimos en una sola voz, eso llega al cielo antes y Dios la responde antes para gloria suya. Así que, hermano, ¿estás desanimado? Como decía Carmen. ¿Eh? ¿Alguno por ahí? Bueno, pues reprende tu desánimo en el nombre de Jesús. Dile a tu desánimo. ¿Estás desanimado? Dos tortas te voy a dar. Porque aún he de esperar en Dios y aún he de alabarle. Dios mío, salvación mía, roca mía. Háblate. Háblate y dite que estás triste. Ven para acá que te voy a poner alegre. Sí, hermano, decía Pablo que golpeaba su carne y lo ponía como servidumbre. No sea que siendo heraldo o salvador de muchos, al final mismo fuera condenado. Dice, yo golpeo mi carne y peleo y corro para alcanzar la corona de vida. No la de Laurel, que es la que le daban a los atletas entonces. Yo digo, jolín, le podíamos dar algo más. Era de Laurel la que le echábamos al arroz. Y peleaban y se abstenían de todo. Y yo decía, Dios mío, ¿tengo yo esa consagración que Nadal o cualquier atleta de élite tiene con respecto a su deporte? ¿Me esfuerzo yo más que ellos para alcanzar tu meta? Porque Messi lo que quiere es triunfar, pero yo lo que quiero es que triunfe Cristo. ¿Me esfuerzo por eso? ¿Peleo por eso? ¿Ayuno y oro por eso? ¿Pago el precio por eso? En eso debemos gastar nuestra vida. Eso se llama en el reino de los cielos éxito, victoria, progreso y prosperidad. No lo que nos quieren meter aquí de dinero, dinero, dinero. El precio que hay que pagar merece la pena con tal de que Cristo ocupe el lugar que le corresponde. Bueno, vamos a ver cuatro actitudes positivas que podemos tener y cuatro actitudes negativas que podemos tener. Y como ya sabemos, la vida consiste en decisiones, porque para eso Dios nos ha dado libre albedrío y voluntad para decir si cojo un camino o cojo otro. Ya sabemos que el corazón, y lo estamos dando ahora en Kerisma, en el curso que estamos dando en la asignatura, el corazón es terrible, es nuestro mayor enemigo. Dejarnos llevar por lo que sentimos en nuestro día a día es una trampa mortal. El cristiano que viva por sus emociones o sentimientos será un bonsai. Muy bien, un bonsai. Un bonsai. Los que estuviste reunido el viernes en oración, los valientes que estuviste ahí reunido en oración sabéis de qué hablo. Un bonsai. Muy bonito. Pero para adornar nada más, no le pidas una manzana, no quieras escobijarte en su sombra o quieras pedirle peras al olmo porque es así, pequeñito y delicadito. Y un cristiano no puede ser delicadito. ¡Ay, qué me ha dicho! ¡Ay, que no me ha mirado! ¡Ay, que el culto es muy tarde! ¡Ay, que hace frío! Delicadito, se te va muy hirillé en la hojita por la humedad. No, hermano. Tenemos que ser fuertes. En el paseo marítimo, esta mañana íbamos hablando, al alcalde le llaman Paco el palmera. ¿Sabes por qué? Porque se ha hinchado de poner palmera por toda la ciudad. Por todas partes y palmera. Ahora, ese árbol es especial. ¿Por qué? Porque para derribar una palmera, tela. ¿Sabes por qué? Porque su tronco es flexible y tiene raíces muy profundas. Ahora, arranca una hoja. Hay que arrancarlo con una sierra, un árbol recio pero a la vez flexible. O sea, fuerte y resistente. Y así debe ser un cristiano, hermano. Una persona que tenga las raíces bien cimentadas en Jesús, bien profunda, que si no llueve ya se alimentará de lo que hay en la profundidad. Y cuando venga el viento estará bien sujeto pero a la vez su tronco le permite oscilarse y no quebrarse. Pero para eso hace falta estar acostumbrado a los vientos recios. Porque si uno se acostumbra yo a veces le digo ¡Uy, señor! Cuando los hermanos vienen me besan nos abrazamos ¡Qué buena palabra! ¡Qué si los short times! Yo digo ¡Uh, señor! Me estoy acostumbrando a lo bueno. Y dice y dice ¡No te preocupes! Cuando menos te lo espera viene alguien ¡Pah! Te pega el hachazo. Digo ¡Ah, gracias, señor! Porque eso me mantiene en forma. Sí, necesitamos vientos que nos saquen de nuestra zona de confort de nuestra tranquilidad de nuestro egocentrismo porque cuando uno está en crisis es cuando más clama al Señor ¿o no, Manolo? A que tú no has orado más que ahora en toda tu vida. A todos nos pasa lo mismo en crisis oramos más pero es que además de orar sentimos consuelo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hablábamos de cuatro principios. ser competidores. Vivimos en un mundo de competición. La competición es diabólica, hermano. En todas las áreas de la vida la competición es diabólica. ¿Sonia? Negativas y positivas. Vamos a ver una negativa y una positiva. ¿Vale? Y después iremos a la segunda. Es que son complementarias. La competición yo decía vamos a ver con lo bonito que es hacer un deporte como cuando vamos a jugar un partidillo siempre hay competencia pero oye que gana gloria a Dios que pierde pues te fastidia no gloria a Dios también ¿no? Pero la competición es tengo que ser el primero ¿qué funciona ahí? El orgullo el orgullo que tengo que ser el mejor porque por eso juegan al fútbol por eso existe el espectáculo porque hay competencia hermanos nosotros no hemos llamado hemos sido llamados a competir con nadie los cristianos no han sido llamados a competir con nadie nosotros hemos sido llamados a obedecer a Cristo a hacer lo que nos diga y a pelear contra las huestes de maldad pero no tenemos que competir mira lo que ocurrió en Marcos capítulo 9 Juan le dijo maestro hemos visto a uno echando demonio en tu nombre y se lo hemos prohibido pues no está con nosotros ¿no suena eso? es que nosotros somos los mejores va ¿a quién lo hará? sí pero no es lo mismo es que aquí competencia hermanos si es que solamente hay un cuerpo es que no hay dos ni tres es que no hay iglesia del monte iglesia del palo iglesia de comunidad sarquí no hay una iglesia si le va mal a aquella me va mal a mí esa es la verdad espiritual ¿cómo voy a estar compitiendo con mi hermano o con aquella congregación porque tiene más miembros que yo porque se ha llevado tres pero vamos a ver si es que el cuerpo es uno el cuerpo es uno ¿por qué esa competitividad? porque es una forma de carnalidad además me hace mucha gracia porque una vez predicando un pastor decía hermano ¿quieres saber cuál es la pregunta más carnal que hacemos los pastores? ¿y que lo hacemos todos? todo el mundo esperando dice preguntarle al otro hermano oye ¿cuánta gente hay en tu iglesia? así estamos todos días oye ¿cuánta gente hay en tu iglesia? y si tiene más te viene abajo qué pena ¿verdad? y lo digo por mí que valoremos a una iglesia por el número de miembros puede ser una iglesia muy grande y desastrosa y puede ser una iglesia muy pequeña y preciosa todas las congregaciones son preciosas pero se puede vivir el evangelio o adulterarlo y estos querían prohibirle a otro que estaban echando demonios en el nombre de Jesús vamos le voy a callar chiquillo no es que como nos vienen con nosotros y nosotros somos la creen de la creen somos los únicos autorizados para servir al Señor hombre ¿cómo que soy lo único autorizado? nada que nadie que no venga en mi nombre ni que hable de mí bien lo hace sin el Espíritu Santo lo hace porque el Espíritu lo mueve así que gloria a Dios cuando tú ves a alguien predicando y digas ¿de qué iglesia eres? de la iglesia etaria hermano que están predicando apóyale y ora por ellos una vez estaba yo predicando en una campaña evangelística en Torre del Mar y vinieron católicos carismáticos ¿sabes quiénes eran los que oraban por mí mientras predicaba? ellos nos pusimos a hablar y le dije hermano ¿podés orar por mí? y ahí estaban orando los 15 minutos que yo prediqué los católicos carismáticos somos una iglesia y no estoy hablando de la curia romana no estoy hablando del Vaticano estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo y que estamos en distintos lugares así que hermano competición nada ni somos los mejores ni falta que nos hace ni buscamos ser los mejores lo que buscamos es ser obedientes al Señor amorosos con los demás y que hagamos sonreír al Señor cuando hay competencia entre nosotros Dios se entristece como cuando hay competencia entre hermanos que se están peleando por lo mismo que siempre hay celos que es que él tal y yo porque no eso es terrible para unos padres para el Señor igual así que hermano que no haya competencia ni entre nosotros porque alguien parece que está subiendo más y yo llevo aquí más tiempo y estoy abajo hermano gózate alégrate sirva al Señor honra a Dios y Él te honrará claro no lo hagas para que Dios te honre porque si tú buscas la honra Dios no te va a dar Dios al humilde lo exalta pero al orgulloso lo humilla no porque sea porque sea el Señor malo sino porque tenemos que aprender la lección el corazón de Cristo es humilde no podemos ser orgullosos y representarlo es imposible entonces si no podemos ser no debemos ser competidores ¿qué tenemos que ser? colaboradores colaboradores hermanos cuando hicieron esto cuando Jesús le dijo echar la red a la derecha y cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces y se rompían sus redes hermanos pronto nuestras redes se van a romper es hablando de las redes se van a romper porque van a venir tanta gente es que no podemos no podemos ayudarnos porque tenemos 30 nuevos nos la vamos a reproducir no podemos son nuevos no saben y necesitaremos ayuda por favor tú puedes venir a apoyarme e hicieron señas a los compañeros en las otras barcas para que vinieran a ayudarles eso es lo contrario a la competencia eso es colaboración y trabajar en lo mismo sacar los peces mira déjate de tontería hay que sacar los peces esa es la urgencia hay que salvar almas y que vayamos al cielo con una multitud que adoren a Cristo porque en la gran multitud que alababa al Señor el número era incontable pues de algún lado tendrán que salir alguien le tendrá que predicar bueno pues en esta generación y en este tiempo nos ha tocado a nosotros así que vamos a ir completando esa gran multitud que se ha de manifestar dentro de no mucho compañerismo colaboración ahora hemos hecho un reto como hay tantos problemas con la limpieza en la iglesia hemos puesto que cada red una semana o cada dos semanas una red limpia la iglesia y decíamos así vamos a probar el corazón de los siervos vamos a probar ¿dónde está nuestro corazón? ¿por qué? porque yo quiero colaborar con mi hermano y si en tu red solo hay dos que quieren y los demás o no quieren o no pueden pues nos unimos a la red que sí va y colaboramos qué bonito es colaborar porque al final lo que estamos haciendo es bendiciendo al Señor sirviéndola a Él y haciendo su obra porque Jesús no vino a ser servido Él podía haber dicho bueno quiero que me laves los pies que es que estoy muy cansado traedme un paipa y de eso y una bebida fresquita que es que yo llevo todo el día predicando nunca pidió nada ¿o habéis visto alguna vez que el Señor pidiera o exigiera para Él? era para todo para los demás para los demás para los demás y a la hora de privilegio de comer comía Él como los demás no creo que le pusieran a Él el muslo más gordo del cordero en la cena comería como los demás porque Él no vino a ser servido no vino a que atendiera sus necesidades Él vino a atender la de los demás pero es que eso dijo el Señor quiero que también lo hagáis vosotros y cuando alguien tiene un corazón de servicio Dios lo puede usar pero cuando tiene un corazón de señorito estará quejoso toda la vida que no me ha gustado la predicación que poca gente que cuánto ruido que si esa canción no me gustaba que si el hermano ha dicho que si es que él no tiene la máscara que si no y estamos y dice espera hermano que me está entrando ansiedad para ¿por qué? porque el que tiene corazón de señor siempre ve el vaso medio vacío ¿por qué? porque está insatisfecho quiere que lo satisfaga y como no se satisface su expectativa está quejoso sin embargo el servidor como no espera nada todo lo que le venga es grande ¡ay mira! que hermano que me ha quemado la gracia hay que ver que ha apañado oye aquel hermano que me ha saludado y el abrazo que me ha dado ¿por qué? porque no esperabas nada pues tienes todo ahora el que espera mucho pues era eso es como cuando te cuentan de una película ¿no? la película increíble y después dices pues para tanto no era ahora si no te esperas nada y te sorprende pues dirás un peliculón pues así pasa con la iglesia hermano te puede desanimar y te puede decepcionar cuando tú tienes unas miras muy altas y además ya lo he comprado muchas veces cuando alguien llega echando mucho piropo halagando mucho todo lo ve increíble tú dices vamos a ver por donde salimos efectivamente a los seis meses ya pasaste de ángel a demonio pero vamos así ¿no? tú dices pero un jefe que yo tenía por igual ¿no? me decía chiquitín me decía ¿no? para humillarme ¿no? dice es que no haces nada bien es que no haces nada bien a la semana siguiente me decía Juan Carlos era un crack hay que verlo bien que te han salido las cuentas y tal hasta que me harté y digo vamos a ver o soy un torpe o soy un crack pero las dos cosas no puedo ser a ver si el problema lo vas a tener tú claro que lo tenía él ¿no? porque yo me puedo equivocar y hacerlo mejor o peo pero no puede ser hoy esto y mañana esto mejor es que te quede en medio y así el golpe es menos grande no hermanos no estamos aquí para que nos aplaudan ni para darnos palmadas ni para que nos sirvan estamos para servir y para dar nuestra vida en rescate por mucho ¿amén? bueno vamos a ver otro otro punto el egoísmo bien me quieres bien te quiero no me toques el dinero eso dice un refrán Jacobo y Juan se acercaron al Señor ¿sabes qué? eran primos hermanos entonces claro la familiaridad pues hay que aprovecharla ¿no? ya que el Señor es tu primo oye por pedir que no quede así que se acercaron con su madre para envalentonarse más llegó su madre la prima de María y le dijeron Señor concédenos lo que te vamos a pedir yo no sé si el Señor sabía lo que le iba a pedir o no no sé la cuestión es cuando se le dijeron dime concédenos que en tu gloria cuando estés en tu trono cuando rijas todos los destinos del universo pues estemos uno a la derecha y otro a la izquierda modestitamente uno a la derecha y otro a la izquierda no queremos sobresalir mucho pero queremos ser tus ayudantes el Señor no sé si lloraría o reiría o qué dice ¿estáis dispuestos a pagar el precio que yo he pagado? dice ¿en verdad pagaréis el desprecio porque vais a morir mártires? pero el poneros a la derecha o a la izquierda no me ha dado a mí entregarlo sino a mi padre ¿qué estaban demostrando Juan y Santiago? generosidad con los discípulos para decir hombre es una carga muy grande nosotros asumimos ese cargo no estamos demostrando un egoísmo horrible estaban usando su privilegio de familiaridad para pedir algo queremos estar por encima de ello que esta chusma no se ponga a tu altura nosotros somos familia tenemos la misma sangre pues no no tenía la misma sangre porque María fue fue fecundada por el Espíritu Santo así que fíjate tú la poca sangre que había ahí de Santiago y Juan hermano no podemos aprovechar nuestra familiaridad para obtener privilegios para querer estar en mejor lugar hermano tú siéntate el último nunca reclames nada no busques esto pero el que está reclamando como decíamos antes siempre estará insatisfecho siempre estará quejoso y no podemos estar así sin embargo el punto siguiente habla de generosidad a mí me encanta hermano ver la generosidad del pueblo de Dios me encanta ya no es por la ofrenda sinceramente es por la disposición a servir es por el hecho de que te den un abrazo aparte de amor es generosidad porque a ti te está aportando ese abrazo mucho te está aportando de que vales para mí eres importante y te quiero con un abrazo se dicen muchísimas cosas esa generosidad del que está buscando cómo agradar de cómo dar el escucharte a ti cuando alguien está necesitado de hablar y otro te está escuchando hermano se llama generosidad está gastando su tiempo para ayudarte a ti pero a veces no valoramos la generosidad que otros tienen con nosotros el coro cuatro canciones oh cuatro canciones que pocas llevan aquí desde las cuatro o las cinco no sé toda la tarde cuando a lo mejor nosotros algunos estaban echándose la siesta o viendo el tenis o yo que sé estos estaban aquí y Noemí se ha venido sin la familia ayer se ha dejado Damián anda que tú también con todos los niños no me ha dicho me voy me voy ahí te queda pero se ha quedado ahí con la familia la ha dejado allí y se ha venido a qué servir otra persona podría decir no no yo me quedo aquí con mi familia ya que vaya otro y si no se pone música en la tab y ya está pues no aquí estaba toda la tarde ensayando ¿qué podemos decir? gracias gracias Noemí gracias David gracias Chanche gracias a todos los que están tenemos que ser agradecidos porque de ser agradecidos son los bien nacidos he cambiado el orden de de refrán bueno hermano entonces vamos a ser egoístas ¿amén? ¿ah no? entonces generoso en el nombre de Jesús generoso en nuestras palabras no me refiero a orar dos horas me refiero a regalarte los oídos que bonito es que te digan cosas bonitas ¿verdad? ¿no te gusta que te digan cosas bonitas Victoria? que tu hijo Emilio te diga mamá que buena eres gracias por todo lo que has hecho por mí ¿tú se lo dices Emilio? pues venga empieza ya pues tú le das beso a tu madre y dices mamá gracias porque me has hecho de comer porque me has criado porque te has desvelado por mí hermano han hecho tantas tantas cosas por nosotros que tendríamos que estar agradecidos a Dios y a los que nos rodean por todo lo que hemos recibido y además inmerecidamente mira ahí está mi nieto Leo ahí está él dar da poco o sea dar no da nada pero pedirlo pide todo quiero comida límpiame la caca que no me puedo dormir que ahora eso sí cógelo y entonces se le quita todo él quiere estar en alto en brazo y ver todo es quiero, 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 quiero pues llegará el momento en que tendrá que ser agradecido y decir gracias mamá gracias papá por todo lo que habéis hecho amén así que generosos siempre es el corazón de Jesús también podemos ser severos severos y duros inflexibles y juzgar duramente viendo esto los discípulos que vieron que Bersaida no había reconocido al Mesías en general la gente pues estaban los enfermos las multitudes pero hermano cuando Jesús lo seguía en las multitudes no era la inmensa mayoría de la sociedad eran los tirados los enfermos los que no tenían trabajo los parias los peor de la sociedad ¿por qué? porque estaban desesperados y a donde iba Jesús allí iban los demás estaban trabajando y había muchas ciudades que no las recibían y dice Jacob y Juan los que se iban a sentar a la derecha y a la izquierda señor ¿quieres que digamos que descienda a fuego del cielo y los consuma? Jesús dice pues menos mal que no os vaya a poner a mi derecha y a mi izquierda si no os vaya a cargar el cielo en dos telediarios madre mía pero ¿de qué espíritu sois? qué inflexible y qué duros si yo he venido a salvar al mundo no a condenarlo y ya queréis que envíe fuego del cielo vamos a darle espacio vamos a darle tiempo que se arrepienta ahora vendrá el Espíritu Santo predicaré el Evangelio y muchos de esos que hoy no me han recibido me recibirán espera un poquito hermano ¿tú eres de los duros de los que no le permite un fallo a nadie de los que juzga severamente enseguida o de los que dice si yo soy el primero que falla si yo tengo más meteduras de pata ¿por qué voy a ser tan duro con él? con el mismo juicio que juzgo seré juzgado si yo soy muy duro con todos Dios será muy duro conmigo pero si yo soy comprensivo con vosotros Dios va a ser comprensivo con mis debilidades eso es una promesa y un aviso si tú eres muy duro y muy tajante y muy radical con los demás y dices pues no lo ha hecho mal y merece pum ¿vale? pues prepárate porque el Señor va a usar la misma vara de medir para ti y fallar quien sea libre de pecado que tire la primera piedra ¿no? así que hermano seamos pacientes no seamos duros la paciencia es muy importante dice la palabra como decíamos en Mateo 7.2 con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida que medís os será medido si nosotros somos generosos con los demás Dios va a ser generoso con nosotros ahora si lo que busca es ser generoso con los demás para que Dios sea generoso contigo al final lo que está haciendo es egoísta y convenido debemos ser muy pacientes hermanos sobre todo con las debilidades de los demás en el curso que damos y en la consejería cristiana de la iglesia hablamos de los temperamentos ¿no? y yo decía al principio del curso digo cuando escuchéis esto vaya a reír o vaya a llorar hablando de las debilidades temperamentales que todos tenemos hay personas comunicativas que tienen sus debilidades las reflexivas tienen otra las emprendedoras tienen otra y las bonachonas también todo el mundo tiene un temperamento o varios y esos van en el paquete incluidos debilidades ¿sabes qué? nos molesta muchísimo las debilidades de los demás temperamentos pues dices ¿y ese? ¿no ve que está todo el día llorando? deprimido dirá un emprendedor y el colérico o sea el comunicativo dirá ¿no ve este emprendedor siempre dando orden? no nos mandó ni nada a veces se cree aquí que es más que nadie siempre dice tú a esto tú a lo otro porque las debilidades de todos nos molestan si son diferentes pero hermano ¿qué nos ha dicho el Señor? soportaos unos a otros comprendeos unos a otros y el que yo conozca los temperamentos y el mío y el tuyo me ayuda a comprenderte me ayuda a entender claro si es que es colérico si es que es emprendedor si es que es bonachón ¿qué esperamos? ¿que un bonachón coja un sprint? no dirá sí ya voy hermano y le pediré una cosa y tres meses después dirá sí estoy en ello pero es que es que es bonachón es que es flemático ¿no? eso al colérico lo mata ¿vale? entonces al final estamos enfrentados seamos pacientes entendamos que cada uno es de su padre y de su madre eso por no hablar de lo vivido muchas veces nosotros como pastores conocemos más en profundidad los problemas de la iglesia las vivencias de cada uno de donde venimos porque las personas se abren y nos cuentan su historia y cuando vemos situaciones en las que actúan mal las personas o son egoístas o se enfadan muy pronto o pierden los estribos o se hunden solemos juzgar con dureza esas acciones pero cuando tú conoces sus problemas dirás demasiado bien está tenía que estar en un manicomio con lo que ha vivido lo que le han hecho hay que ser paciente y comprensivo hay que respirar hondo y soportarnos mutuamente tú a mí y yo a ti y eso al Señor le encanta porque Él tiene que soportar las debilidades de los dos y si Dios no fuera paciente madre mía la que nos esperaba cocotazo tras cocotazo porque no dejamos de fallar ni dejar que nuestra carne tome el control así que hermanos seamos generosos al medir seamos pacientes con las personas no juzguemos con dureza y si somos duros y decimos ¿por qué no voy a... perdóname Señor porque yo también tengo mis fallos quizás peores pero me cuesta verlos ¿amén? muy bien o podemos ser engreídos vanidosos altivos dice que se suscitó entre los apóstoles una rivalidad un conflicto ¿sabéis por qué se peleaban? ¿por quién de Eros era el mayor en el reino de los cielos? ole el colmo de la madurez sí señor después de tres años lo único estaban pensando a ver quién era más importante que el otro no se habían enterado de nada en tres años con el Señor claro es que le faltaba el Espíritu Santo estaban peleando como en un recreo pues yo soy más porque a mí el Señor el otro día me dio un abrazo pues a mí me sirvió pues a mí me lavó los pies estaban peleando yo soy el más grande y el Señor pobrecito no sé cómo aguantaba la carnalidad de ellos y la nuestra y el Señor decía ¿quieres ser grande? ¿sirve? que no nos peleemos hermanos que no haya entre nosotros vanidad que no busquemos los primeros lugares que no nos sintamos ofendidos cuando a otros le dan más protagonismo que a ti cuando tú consideras que te lo mereces hermano es que no te lo mereces ni yo es que nadie merece nada es que todo lo que tenemos es gratis y sin merecimiento ninguno deja que el Señor ponga y quite y haga lo que tenga que hacer pero vivamos felices ¿por qué tenemos que estar esclavos de la felicitación ajena? ¿por qué tenemos que estar viviendo de la aceptación de los demás? y si no me han dicho hay que ver con todo lo que he hecho ni siquiera me han dado a la gracia ni falta ¿qué haces? si es que lo que eres un privilegiado por hacer lo que Cristo haría en tu lugar eres un privilegiado por ser un vaso para honra porque Dios te está usando pero cuando nosotros tenemos esa queja es que pensamos que tenemos mérito en nuestros actos ¿tú te crees que tengo mérito yo en predicar lo que estoy haciendo yo hoy? en absoluto el más mínimo mérito nada es la misericordia si a mí no me gustara predicar yo estaría aquí a mí me gusta ¿por qué? porque Dios pone el querer como el hacer Dios pone el deseo y abre las puertas para que se realice me da la palabra me da la capacidad de crear una presentación la disfruto para mí no es un tormento pero para una predicación sería imposible y horroroso yo me gozo y digo ostras que inteligente soy no que sabio el Espíritu Santo que me está hablando y digo oye uno otro otro es que el Señor me muestra muchas veces en un texto patrones me habla mucho así patrones que son principio pum 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 cuatro y cinco y ostras es verdad no me quince liente es que el Señor te revela si te da las ganas de predicar te da la predicación y te capacita para hacerlo tú vas a decir encima oh soy un crack madre mía y recibir todos los halagos de los hermanos que te dicen me ha encantado la predicación pues sabes que cuando te digan no me ha gustado nada te vas a echar en la esquina a llorar pues no hermano si lo he hecho mal pues lo he hecho mal y si lo he hecho bien lo he hecho bien pero la gloria siempre es para Jesucristo amén luego lo contrario de engreído es modesto modesto humilde no hagáis nada por rivalidad y se estaban peleando vivos ni por vanagloria por ser los primeros sino con humildad considerando los unos a los otros que dice como superiores a vosotros eso es lo contrario a lo que el mundo dice mira tu corazón lánzate realiza tus sueños tú tira para adelante porque todo el potencial está en ti y tú me mí conmigo todo es uno y Dios dice no, no hijo levanta la cabeza y mira lo que te rodea mira los dones de este hermano mira los dones de esta hermana considéralo porque en esos dones te superan así te mantienes en cordura y en humildad y nunca vas diciendo por ahí porque fíjate ya lo he dicho alguna vez muchas veces cuando hablamos de los dones espirituales nos sonrojamos no nos da vergüenza hermano y tú que don tienes ay yo que sé pues los que Dios quiera y que más da como que que más da es que si tienes don de sanidad voy a pedir que ores por mi es que si tienes don de evangelismo te voy a pedir que me acompañe y le hable a mi familia como que que más da es que ese don no te lo has ganado te lo ha dado Dios sin merecerlo pero es para que lo use en beneficio del resto entonces ¿qué pasa? que al final estamos creyendo que el don lo merecemos y por eso nos da vergüenza no hermano muestra los dones porque es a pesar de como eres ahí se muestra la gracia de Dios que siendo petardos el Señor nos usa por tanto yo digo pues hermano pues yo tengo el don de evangelismo sí y como no lo merezco estoy muy agradecido al Señor esa es la actitud de una persona que confiesa que no merece ni el aire que respira no, no, no lo que yo tengo me lo he ganado a pulso porque Dios te ha dado salud y trabajo porque hay gente que se patea las calles y no encuentra nada decente y está toda la vida en trabajo mal visto y mal pagado y tú tienes un buen puesto de trabajo ¿quién te lo ha dado? y así muy bien y el último y este es el secreto de la verdadera unidad aquellos también pero este es el sumo es lo imprescindible ser amigos amigable amigable no es amable amigable es ser amigo dice Jesús ya no llamaré ya no llamo siervo sino amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las di a conocer y dice bueno las que oí de su padre es que es su familia es que su papá es su familia le está contando su intimidad lo que en la eternidad han hecho por la eternidad y os he contado todo lo que tenía no me he reservado nada eso se llama amistad cuando tú no estás guardando nada le has confesado a tu amigo tus virtudes y tus defectos ese es el secreto de la unidad ese es el secreto de que Málaga tenga la mayor unidad pastoral probablemente en Andalucía seguro y de España es posible ¿sabéis por qué? porque el Señor ha hecho posible que seamos amigos quedamos para comer juntos nos preguntamos nos invitamos a predicar mutuamente y eso crea amistad ¿sabéis qué? entonces ya me da igual que sea bautista o pentecostal me da igual que sea de asamblea de Dios o de los hermanos me da igual que sea solo Jesús me da igual eres mi amigo y confío en ti y eso une y muchos pastores de otras provincias vienen y dicen madre mía lo que tenéis aquí no lo sabéis la amistad que tenéis la armonía que tenéis es increíble lo hace el Señor no es que los pastores de Málaga seamos mejores es que el avivamiento según lo que Dios nos ha dicho va a empezar por Málaga por lo tanto tenemos que empezar a recorrer un camino que a lo mejor otros no han recorrido pero no es porque seamos mejores es porque Dios está derramando su gracia derramando su bendición y quitando prejuicios así que hermanos forjemos amistad forjemos amistad no nos veamos de culto en culto y tiro porque me toca sino que empiece a fomentar la relación con otro y no quiera siempre invitar al pastor que me puede invitar hermano no voy a negar nunca una invitación pero invita a otros invita al más desconocido de la iglesia es que me voy a sentir incómodo deja que el Espíritu Santo obre y ya lo conocerás pero una cena que tú le hagas a alguien desconocido que ya es de la iglesia eso no se lo voy a dar de por vida y este hombre ¿por qué me ha invitado? esa es generosidad eso es buscar la amistad eso es compañerismo eso es colaboración así que empieza empecemos a vernos hermanos no hagamos guetos en la iglesia donde yo estoy con mi familia o con mi red y de ahí no salgo y yo estoy con los míos con los míos con los míos rompe ese círculo porque eso lo que crea es amiguismo que no es amistad porque lo contrario a la amistad es el conflicto no seamos conflictivos dice Pablo a los corintios aún sois carnales pues sabiendo entre vosotros envidia y pelea madre mía pero si ya tenían el Espíritu Santo hombre se entiende que los apóstoles se pelearan como un patio de requeo yo soy más importante que tú pero con el Espíritu Santo los corintios se peleaban eran envidiosos y carnales porque seguían pensando con criterios humanos y decían yo soy de Apolos yo soy de Pablo yo soy de Cefas que era Pedro y no, no, no yo soy de Jesús ay yo estoy por encima de todo no, no pues también Dios lo censura porque lo que está haciendo es división está diciendo vosotros sois carnales pero yo sigo solo a Jesús así que fuera no, no, no hermano no no unamos no pidámonos perdón y sigamos a Cristo porque yo no puedo seguir a Cristo peleado contigo no puedo eso es una farsa y una hipocresía tenemos que unirnos crear amistad evidentemente el grado de intimidad no va a ser igual con todos pero sí mostrar afecto y cariño así que no no seamos conflictivos que no haya pelea entre nosotros que no haya envidia que no haya celos y si los hay confesémoslo y hablemoslo porque la falta de comunicación es un gran problema en la iglesia ¿sabes qué? esa es la coartada que el diablo necesita para crear malentendido entre dos personas la falta de comunicación porque yo pienso una cosa y tú piensas otra pero como no nos comunicamos no sabemos la verdad y yo me posiciono en la mía y el diablo empieza a trabajar pues mira lo que él dice de ti pues mira lo que el otro dice de ti y empieza uno una rumorología que es una ciencia muy exacta y al final estamos todos peleados y confrontados tengamos valentía y muchas veces me han venido a decir hermano es que he visto a fulanito hace esto vamos a hablar no, no, no pero que nadie se entere que te lo he dicho y yo digo entonces entonces ¿qué hacemos? ¿para qué quiere que yo sepa eso? ¿para juzgarlo? si no me dejas que hable con esa persona y trabajemos en la restauración ¿para qué me cuentas? no tiene sentido así que hermano consolidemos la unidad seamos colaboradores sí ¿competidores? ¿competidores? no ¿no qué? que no ¿competidores? no, gracias seamos generosos pero egoístas? no ¿seamos modestos pero engreídos? no algunos dicen y con mano seamos amigables pero conflictivos algún ciervo he visto por ahí bueno hermanos pues esta es la palabra que Dios tiene para nosotros necesitamos amistad y más en tiempos de crisis ¿vale? necesitamos animarnos ¿qué más falta una? anda ¿no ve mi mujer? no vea no se puede levantar pastora en la iglesia es que te sacan todos los defectos te los sacan gloria a Dios ya decía yo me falta algo sí pero no lo he puesto en el no vea cualquiera se le escapa a mi mujer bueno gloria a Dios gracias Isa buen apunte así que hermanos es verdad que con el COVID pues no podemos abrazarnos tanto y hay que mantener las medidas de seguridad a ver si ya pasa esto hermanos estamos desesperados ya esperando que el Señor quite esta maldición mundial y que podamos ya tener una relación pero por favor busquemos estas cosas y cuando venga la carne a decir no mira fulanito cuando venga la carne a querer ser engreída egoísta orgullosa vanidosa y dura inflexible reprendámosla en el nombre de eso porque el diablo lo que hace es amplificar lo que nuestro corazón dice es ampliar lo que nuestro corazón siente evidentemente nuestra carnalidad así que podemos hacer una oración como iglesia esta palabra estaba reservada para el primer culto del año y fíjate estamos ya en febrero y no teníamos oportunidad de compartirla era el tiempo era el momento así que vamos a ponernos de pie señor como siempre tu palabra exquisita maravillosa reveladora sencilla y verdadera la dificultad que tenemos es retener esto meditar en ello para eso las redes son ideales y durante la semana nos vemos para rumiar y masticar estos principios señor queremos vivir como tú queremos ser humildes sencillos ser muy generosos no esperar a recibir sino esperar a dar estar deseosos de buscar la primera oportunidad para dar a nuestros hermanos por cuanto le damos a ellos te damos a ti hay un texto en la palabra que me encanta dice el que al pobre da a Dios presta y él se lo devolverá que cosa más bonita que generoso eres señor que que delicia es tu palabra que delicioso estar contigo admirable consejero príncipe de paz señor como no iremos a tu presencia a donde iremos si tú tienes palabra de vida eterna queremos que esta palabra nos embriague nos inunde nos haga meditar eche de nuestra cabeza toda la vanidad todo el orgullo todo el egoísmo que hay en nuestro corazón que es mucho y queremos vivir para hacerte sonreír y preguntarte señor te agrada mi vida señor te gusta lo que pienso digo y hago hay algo que te haya ofendido en este día perdóname ayúdame revelame porque quiero corregirlo porque quiero vivir para mirarte y hacerte sonreír porque diste tu vida para que yo tuviera la mía ahora quiero dar mi vida para que otros tengan tu vida y este es el proceso de discipulado uno lo recibe todo y lo da todo no para esperar algo a cambio sino para que ese que recibe se lo dé a otro y ese a otro y ese a otro y aprendamos a dar porque primero hemos recibido y finalizamos con ese texto tan bonito que dice el apóstol Pablo estoy dispuesto a gastar lo mío y aún a gastarme a mí mismo por amor a vosotros aunque amándoos más pues he amado menos no me importa porque ya Dios me ha amado ya Dios me ha consolado ya Dios me ha escogido y me ha revestido no me importa no me importa Gracias.